Bueno chicos, pueden ver que los productos de la Aurelidra vienen súper ordenados, súper bien. Viene un Inmunostar que es para sistema inmune. Vienen 2 Plus. Este es el regulador del sistema endócrino. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que, bueno, feliz, feliz, feliz. Bueno, comentarle igual. Bueno, este es Ambrotous, este es la creme de la creme de los productos de Manatec. Así que, bueno, toda la línea Ambrotous, buenísima. Y nada, súper contento porque están empezando a llegar los productos. Habíamos tenido una pequeña demora por el tema de la aduana. Pero explicarles que la aduana había tenido un problema con algunos funcionarios de ellos. Entonces, todos los pedidos que estaban estacionados y en revisión se demoraron un poquito más. Porque debido a todas estas reglas nuevas que tienen. Y nada, pero súper contento de que están llegando los productos. Y bueno, qué mejor que Manatec esté llegando acá a Chile. Hoy también vendimos dos cafés que luego voy a subir ese video o una foto. Y feliz, feliz, feliz. Porque ustedes pueden ver que el envoltorio está impecable. Y obviamente los productos son la mejor calidad. Lo mejor que pueden encontrar en el mercado. Así que, si en algún momento deciden optar a comprarse un producto o un suplemento alimenticio. Obviamente aquí tienen la respuesta de lo mejor. Y nada, agradecerles su paciencia. Y obviamente síganme en las redes sociales. Y vamos a estar subiendo más contenido para cuando empiecen a llegar más productos. Bueno, un saludo a todos y un abrazo. Chau, chau.